Cargill Animal Nutrition ha desarrollado un amplio portafolio de soluciones únicas en atrapantes de micotoxinas que aprovechan las mejores y más novedosas tecnologías a nivel global para obtener resultados óptimos. Promote Notox utiliza las tecnologías más avanzadas con resultados notables en contra de las micotoxinas y sus efectos negativos en la salud animal. Notox te ofrece un enfoque integral de tres pilares para maximizar tu rentabilidad y con mayor eficiencia en campo. Notox fue desarrollada con una enorme inversión para convertirla en una solución específica y altamente eficiente. Cuenta con un riguroso proceso de desarrollo de productos. El portafolio de productos Notox tiene la garantía de una composición estable, libre de metales pesados y contaminantes adversos para la salud animal. Contamos con minuciosos controles de calidad en cada lote de nuestros productos. Usamos la más moderna tecnología en el análisis in vitro para la eficiencia de la absorción. Cada producto ha sido evaluado in vivo para su uso específico. El portafolio de productos Promote Notox es De amplio espectro y por especie Notox Swine Notox Reproduction Notox Poultry Notox Absorb Afla Notox LS Promote D Promote Notox tiene una mejor eficiencia en contra de micotoxinas individuales y múltiples. Acción probada a varios PHs con mejores resultados en comparación con las referencias del mercado. Sin interacción con los nutrientes. Alta termoestabilidad y propiedades físicas óptimas. Libre de contaminantes principales. Dioxinas, PCBs y metales pesados. Certificaciones de la más alta calidad. Seguridad alimentaria y máximo ahorro. Baja tasa de inclusión para garantizar la seguridad del alimento y la mejor recuperación animal. Sistema de información Promote Notox cuenta con herramientas analíticas, servicio de laboratorio y servicio en línea. Herramientas especializadas para el desarrollo de un plan de acción. Notox Online, la mayor base de resultados de micotoxinas en más de 220 tipos de ingredientes en el mundo. Y actualizada mensualmente. 250.000 registros de análisis al año. Análisis de laboratorio a través de la red Cargill con presencia en todo el mundo. Taleres de capacitación para el personal en granja sobre el procedimiento de toma y envío de muestras. Asesoría personalizada para la aplicación de nuestros atrapantes de micotoxinas. Notox es la solución para el control racional y eficiente de micotoxinas. Desde su extracción hasta su uso, podrás estar seguro de su efectividad y resultados óptimos. Notox. Lo que puedes prevenir, puedes manejar.